¡Muy buenas tardes! Estamos aquí presentes jugando a Overwatch Así es, hoy estamos celebrando el aniversario de Overwatch ¡Sí! Así es 23 de mayo al 12 de junio Vamos a continuar Tenemos nuevos mapas Necropolis, Selva Negra y Castillo Pero yo te hago una pregunta Overwatch Gente de Blizzard ¿Para cuándo un mapa de Argentina? ¿Para cuándo? Queremos que Argentina esté en Overwatch ¿Quiere comer un mapa? ¿Qué sé yo? Vámonos, Capital Federal, Buenos Aires ¿Qué sé yo? San Luis, acá también Villa Mercedes, Mendoza Merlo Algún lugar importante Hay muchos lugares buenos en la Argentina Y fíjense acá también No solamente otros países de turismo puro Tenemos, se eleva con una caja de botín aniversario Vamos a continuar Están todos presentes Mira qué familia Y en 3D Recompensa Bien, tenemos una recompensa Vamos a caja de botín A ver qué nos tocó de regalo Está todo blanquito Es como si fuera Un demo Había la cajita A ver A ver qué salió, qué salió, qué salió Es una noche de gala Dale, mostrame qué salió Dale, no te me atravesa ahora Che Ahí está Dos violetas A ver ¿Qué tenemos? Monedas Bueno Tenemos Ana Peridot Ana Peridot Mira Vista Un spray de Bastion Fuego de discreción Y Rata corredora Buenísimo El baile de Junkrat La rata corredora Todo el baile perfecto para cualquier niño Rata Ah, mentira Vamos por Cambiámosla por la heroico Bien Salimos Vamos a galería de héroes ¿Por qué? Ah, mira acá hay cosas en Nuevas Ares ¿Qué no vimos acá? Sprays Ah, ja, ja Ya veo Ah, ahí está Pateando la data Sonrisa Muy bien ¿Qué más tenemos? Eh, a ver de Lucio Ah, tenemos otro spray de Lucio Bueno, hay muchos sprays Este está bueno Vamos acá Salimos Vamos con Macri Macri A ver ¿Con qué? Ah, mira Muy bueno, eh Está bueno Lumérico Pulgar arriba Bien Tenemos Top Yor Otro spray más A ver ¿Qué spray tenemos con Top Yor? Ah, ja Mira, está buena Este es el de El que le hizo el cambio Y tenemos Torreta Pero no Prefiero dejarle el que tiene puesto Vamos a comenzar con A jugar ¿Qué tenemos en arcade? A ver Eh Duelo limitado Eliminación Eliminación cerrada 3 contra 3 Vamos por No sé si temporada o partida rápida Vamos por una temporada Porque hace tiempo que Eh No me meto a partida Así por clasificatoria Solamente he jugado partidas rápidas Para cortar tiempo O sea, por lo menos Y liberar algo De todas formas Tengo que retomar Tengo que retomar un poco Y estuve bastante ocupado Con Tema de universidad Y todo eso Y bueno Estudios Trabajos prácticos Ya saben Lo usual A ver, a ver Engancho rápido, eh A ver Yo Aníbal Riddisk Brancic Jessicaf Y Karine Sousa Contra Flacon Flamer Zameta Exil Darker Desvir Y Seyer Ok, ok ¿Qué más tenemos? Por favor no se me ralentice Ahora por el amor de Dios Y Sonamos Adiós Adiós Gracias por ver el video.